A favor del equipo, de nuestro equipo, es que obligamos a o limitamos a jugar con un hombre menos, a ese supercrack que es Cristian Marrugo, a jugar no en la zona 14 como corresponde normalmente a ese tipo de jugador, pero sí a jugar en la zona 5 y en la zona 8. Por lo demás, yo creo que lo que se dijo de él hacia mí, a mí hacia él, eso se queda acá, pero sí creo que tienen un gran equipo, que tienen en él un crack del fútbol colombiano y yo creo que crédito al equipo que en el segundo tiempo no les concedimos ninguna opción de gol, salvo la que pegó en el palo que fue de pelota detenida.